... Señoras y señores, el fútbol entró sorno y el vial arranca, comienza a través de la pantalla de Toros TV, lo relata... Intenta Bielkevich, atención 2 contra 1, aquí viene el primero... ...Penal, penal, 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 no viva Carvajal, es penal contra Romo, Neri Veloso... ...Opuyó el progreso ahí ofensivo del chico Romo, es penal, nada que discutir, Carvajal no tiene duda... ...y lo marca el juez. Sí, nada que discutir, una tremenda jugada, un diálogo, digamos, maravilloso que se vio ahí... ...porque obviamente se dieron todas las cosas para que el balón dejara y llegara con ventaja... ...para el jugador que pudo encarárselo, claro, era Romo el que tenía la posibilidad de mandarla adentro... ...hizo el enganche y Neri Veloso con lo que le quedaba fue abajo con las manos, claro, penal, nada que discutir... ...esto puede ser el arranque de los goles en esta jornada, la jugó muy bien Osorno, se reunieron muy bien en situación de ataque... ...y reiteramos nada que hacer allí, Veloso fue abajo, era la que le quedaba... ...y puede ser la apertura de la cuenta, ¿por qué no? en seis minutos ya de fútbol... ...primero hay que echarla adentro, está Vielkevich frente al balón, va a ser él el que va a... ...tratar de vencer. El faldo y pasa de gola. También. Él inició la jugada. Fue un toque, un toque de aquellos. Vamos a ver si se abre la cuenta, seis minutos y medio, esto está cero cero por ahora, veremos. Vielkevich, el goleador de Provincial Osorno, el goleador también de este campeonato. Tiene diez goles. Contra la portería norte que defiende Neri Veloso. Se espera la orden de Carvajal, el juez del compromiso, expectación acá en Spark Shot. Cerca ya de siete minutos, corre Vielkevich. ¡Tapó Veloso! Una contención, una segunda contención también para evitar el gol. Figura Veloso, lo evitó, se salvó Fernández Vial. Tapagón, los dos, ¿ah? Los dos fueron tapagón. El del... Bravo. ¡Marca! Canesa, el centro, golpe de cabeza, la pelota suelta. Atención, le queda a Fuenzalía, un remate, sin dificultad. En la portería sur, el portero catalán ya recoge y juega para el Provincial. Cuidado que el balón va quedando por ausencia de Ávila. Un remate sur, la portería de catalán. La verdad que por parte del Vial ha sido la forma de aproximarse el remate. No ha tenido mucho más. Se viene el almirante. Bravo al centro, cuidado, peligro. Palo. Se salvó Provincial Osorno. Lo tuvo el equipo de Arturo Fernández Vial. Persiste el peligro, atención. La tiene Pinilla. Hay un gol, hay una falta. ¿Cómo no salvamos, no? Era la jugada, después de la acción de un penal, esta fue la jugada. La tenemos en repetición. El centro pasado queda corto. Luciano Menece en la marca. Alcanza a Rosal, no digo Leiva. El balón al poste se salvó cuando estaba batido en catalán. Mucha gente en la entrada del área. Arco Norte, Rommel, le pegó. Lo tuvo Gelbe. Lo tuvo Provincial Osorno. Notable, extraordinario. Otra vez, Nery Veloso. Nery Veloso. En términos generales, la figura este primer tiempo. Tres jugadas de bola sacado de manera extraordinaria. El ex seleccionado nacional. En esta estuvo fantástico. Otra vez se la saca Gelbe. Osorno lo va a pintar Carvajal, señoras y señores. Se acabó final, final, final de este primer tiempo. Por ahora, cero Vial. Cero Provincial Osorno. Primer tiempo terminado. Lanzamiento que viene, atención. Portería Norte aquí en Spark Shot. Balón suelto ahí en la entrada del marco menor. Cuidado, peligro. Lo tuvo Catejo. Lo tuvo Fernández Vial. Uf, uf, uf. Perdón. ¿Qué? Los defensas de nosotros se clickearon mirando el balón. Con una tranquilidad, como pensando, no hay nada. Estamos solos. ¿Qué va a decir? No pasa. Y estaban ahí los del final. Ahí vamos a ver la repetición. Mira, el tiro, mira. Y mira, mira, lo que van mirando así. Uh, ataque en el balón. Melo, la mirada, Roldán. No, sí. Esos son los pequeños detalles que de repente desequilibran la balanza para un otro. Mira. Bueno, aquí. Dejaron pasar el balón. Le va a pegar Romo. Desde el rincón derecho, portería sur acá en Spark Shot. Nery Veloso de nuevo. Cuando lo tuvo Provincial Osurno. Lo tuvo Castro, me parece, ¿no? Oye, qué otro tapadón de Nery Veloso. Ha sido un partido quizás no muy vistoso en la ofensión, pero empezamos a sacar cuenta. Tenemos, ahí está la repetición. Mira, mira. Era un balón con bote. Muy complicado, muy difícil. Mira. Un cabezazo. Y se encarga con un vuelo espectacular sacar el balón el portero del Vial. Ahí está. También muy encima, pero hay que estar allí para manotearla. El portero del Vial. Muy, muy lindo. Lo hizo a los hornos. Gelbe le pegó. Vial que ha hecho un rebote. No, no, no. Lo tuvo Provincial Osurno. Ruiz, Ruiz. Ahí está la repetición, mira. Arco solo. No sé en qué momento más va a tener la posibilidad de quedar solo frente a Veloso. Mira. Tras la lucha de Vialkevich. Un hombre que le pega bien al balón, ¿eh? Era para su perfil, ¿eh? Era su tiro. Era... Es surdo. Increíble lo que se perdió, Ruiz. Hay que sacarla. El balón va a territorio de Fernández Vial. Lucha por ahí. El balón le queda a Riffo. Viene primero. Riffo, 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 Riffo. Otra vez Veloso. Por favor. Portentoso. Veloso nuevito. Estiro de esquina para Provincial Osurno. Un cheveloce y Riffo. Qué acción. Sabes que Riffo como que... Lo primero que hizo fue levantar la cabeza, mirar si venía... Me parece que se tenía compañero para tocarla. Si te das cuenta, hizo eso. Y después cuando vio que estaba solo, tuvo que cerrarla. Y otra vez se desperdicia esta imagen. Ya la tapada de Veloso. Otra vez se desperdicia otro mano a mano, otro cara a cara con el portero. Para Provincial Osurno. En los 26 minutos. El balón está ahí dentro del área. Cuidado. Le pega Fuente. Desviada con golpe de cabeza ahí en el marco menor. Vielkivich. Y la pelota se fue. Otra vez. Este... El portero volaba. Y la desvía. Ahí vamos a verla de nuevo. Bueno, es el tapadón el primero. El manotazo de Nelly Veloso. Que se ve más bonito así en cabra lenta. Mirá. Pum. Tapadón de Veloso. Lo tiró bien, yo creo, Riffo. ¿Sí? Pero el que puede jugar también por bajo. Por bajo, claro. A buscar algún post. La tiene el conjunto Osorrino con Melo. La pelota que cruza. Le queda Romo. Le va a pegar. El enganche para adentro, para afuera. Le pegó. No. No me diga que otra vez, Veloso. Otra vez la mano de Veloso. Oh. No sé si al arco. No puede ser. Porque por algo se voló. Pero otro tapadón de Veloso. Abúrrete. Abúrrete, Veloso. La vemos. Mira. Claro. La rosa. Ahí está la repetición. Desde todos nuestros ángulos. Ahí está el manotazo. Extraordinario de Nelly Veloso. Vendrá el tiro desde el rincón. El público metidísimo en el partido. Empujando al Provi. El balón está en el territorio de Vial. No puedes por allá. Luciano. Si puede fuentes. Arriba Vielkevich. Arriba. Atención. Le va a quedar un hombre. Otra vez, Veloso. Abúrrete, Veloso. Cuidado. La pelota va contra el área. La dejan correr. Se va por el fondo. Pausa. Aplauso para Veloso. Por Dios. Show de Nelly Veloso el día de hoy. El show de Nelly Veloso. Extraordinario el portero. Hoy día son esos días donde los valores van a las manos siempre. Mira. Otra vez. Donde está ubicado le llega. Fíjate que Veloso, una de las cosas que uno puede destacar también es la ubicación que maneja. Porque por algo está ahí. Por algo los valores le llegan. Porque se maneja, se ubica muy bien en el port. Se para muy bien. Vajal ya consultó y pitó. Final. Se acabó. Final. Final. Se terminó. Se reparten puntos. El cero para Vial. Cero para Provincial. Los turnos partidos terminados aquí en el parque. Vajal. Se anomenó. Se te terrorizó. Se teelen. Se te kijken. Te닝ó. Los turnos. Se te encouragement. Los turnos partidos. Gracias.